Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, este es el segundo video de hoy, enero primero del 2023. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, seguimos con la farmacia de Walgreens. Ya te compartí un video anterior esta mañana de la farmacia de Walgreens, de más ofertas que podemos realizar en la farmacia de Walgreens. Esta oferta es en línea y se trata de este producto de Wet n Wild. Tiene un precio regular de 30 dólares, pero lo estamos encontrando por 7 dólares y 49 centavos. Me imagino que es como un 70 por 70% de descuento aproximadamente, ¿ok? Así que lo estamos encontrando por 7 dólares y 49 centavos. Solamente en línea, porque dice, por ejemplo, aquí, o al menos que lo puedas encontrar en tu tienda, en tu área, pero en mi área dice que no lo venden en la tienda, ¿ok? Vamos a hacerlo para recoger en la tienda, ¿ok? Es este producto de brochas de la marca Wet n Wild. Déjame hacerte un zoom para que puedas ver lo que trae este producto, este set de brochas, ¿ok? Aquí están las brochas que se ven lindísimas de la marca Wet n Wild, ¿ok? Así que lo que voy a hacer, voy a estar poniéndole en mi carrito. Puedes poner uno, dos, los que tú quieras o los que te dejen ordenar en la aplicación de Walgreens, ¿ok? Lo que vamos a hacer es envío a la tienda gratis. No va a ser pick up. Esto se va a tardar como unos dos o tres días porque lo van a enviar a la tienda, ¿ok? Porque a mí no me da la opción de pick up en la tienda porque dice que no lo tienen disponible en la tienda. Así que lo que voy a hacer es ship, shipping to the store. Voy a estar poniendo este producto en el carrito y en un momento te muestro cómo se va a hacer esto, ¿ok? Para que te salga completamente gratis el envío a la tienda. Puse dos productos por los dos productos, un 14, no 28 antes de los taches. Si quieres poner uno, puedes poner uno, ¿ok? Eso ya depende de lo que tú tienes que hacer. Aquí cuando te de la opción de check out, le vas a dar la opción check out y te va a aparecer esto. Tú le vas a poner ahí donde dice ship to store free. Tiene que estar en azulito, ship to store free, ¿ok? Ya no te puedo mostrar mucho esta pantalla porque ahí vienen ya mis datos personales. Pero así tiene que estar el botoncito. Cuando tú le des ahí, automáticamente te va a decir que va a ser gratis el envío a la tienda. Esto va a ser envío a la tienda. Tienes que seleccionar la tienda de tu preferencia, que te quede más cerca. La tienda de tu localidad, ¿ok? Bueno, entonces si quieres poner un producto, puedes poner solo un producto. Sería en 7.49. No es necesario que llegues a los 10 dólares porque no hay mínimo para envío, ¿ok? Es diferente cuando es pick up para recoger en la tienda. Para el envío a la tienda no hay mínimo. Así que puedes ordenar uno y te van a procesar tu orden, ¿ok? Así que espero que les ayude este video. Espero que si necesitan estas brochas, pues sea un súper ahorro. Es un súper ahorro porque es aproximadamente como un 70% de descuento. Así que bueno, no te olvides de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.